Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Brita Félix les informa. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció que en los próximos días, después de una revisión y consulta, la Ley Integral de Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres será enviada al Congreso Nacional. En las internacionales, el gobierno de Biden se compromete a no aumentar auditorías a la clase media. Todo esto y mucho más en la emisión nocturna a las 10 de la noche. Les esperamos.